Yildiz de alguna manera había vengado a Kumru. Yildiz y Dogan ahora estaban casados. Este matrimonio no solo afectará a Kumru sino también a Ender. Ender estaba detrás de Dogan. Este matrimonio con Yildiz puede traer de vuelta la vieja enemistad. Veremos los episodios en los que Ender y Yildiz ahora son enemigos. El personaje de Arzu y Feiza abandonó la serie. Esperaba un personaje enemigo fuerte para Ender. La estrella ya es lo suficientemente fuerte como enemigo. Sigo pensando que se añadirán nuevos personajes a la serie. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.